Martín Padermo Noviembre ciudad de la plata Llega a nuestro mundo a cumplir su deber De romper los récords jugando en la cancha Debutó en primera a los 18 años Con el sueño de ser lo que ahora es Un gran jugador consagrado en la vida Él es Martín Palermo Martín, él es el goleador de Argentina Martín, su racha goleadora no termina Martín, la dos en la Corea día a día Él es Martín Padermo Su vida feliz era una poesía Martín, su cabeza sos una dinamita Martín, mi loco te define con la vida Él es Martín Padermo El es un guerrero golpeado en batallas Pero desde el cielo iluminado está Es la fuerza más grande que lo acompaña A la selección convocó Maradona Dando una revancha para demostrar Toda su pasión por la celeste y blanca Él es Martín Padermo Con sus goles en las eliminatorias Donde la esperanza de entrar al mundial Ahora a la hinchada le gritan la cancha Él es Martín Padermo Martín, él es el goleador de Argentina Martín, su racha goleadora no termina Martín, la dos en la Corea día a día Él es Martín Padermo Su vida feliz era una poesía Martín, su cabeza sos una dinamita Martín, mi loco te define con la vida Él es Martín Padermo Martín, él es el goleador de Argentina Martín, su racha goleadora no termina Martín, la dos en la Corea día a día Él es Martín Padermo Su vida feliz era una poesía Martín, su cabeza sos una dinamita Martín, mi loco te define con la vida Él es Martín Padermo Martín, su cabeza Elierten con la historia Martín Padermo Gracias.